Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo En este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ay, con el tiempo vendrá un querer Digo maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano, ya me amolé No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ay, con el tiempo vendrá un querer Enamorado ha sido mi vida Y fracasado no sé por qué Solo le digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Sin parte del mundo